Muchos caminos En otros labios a mí me besarás Tu fantasía loca al despertar Tu obsesión hasta delirar Me pensarás hasta enloquecer Tu fantasía loca al despertar Tu obsesión hasta delirar Me pensarás hasta enloquecer París, Berlín o Martinique No hay distancia ya entre los dos Es pasión, locura y sentir Me verás en el azul del mar En el rocío al amanecer En una suave brisa que te acaricia Tu fantasía loca al despertar Tu obsesión hasta delirar Me pensarás hasta enloquecer Tu fantasía loca al despertar Tu obsesión hasta delirar Me pensarás hasta enloquecer Me pensarás hasta delirar Me pensarás hasta delirar Tu fantasía Tu fantasía Tu fantasía Me verás en el azul del mar En el rocío de la mañana Tu fantasía Tu obsesión Tu fantasía Me pensarás Tu fantasía Tu fantasía Tu obsesión Hasta delirar Me pensarás Hasta enloquecer Tu fantasía Tu fantasía Tu fantasía Tu obsesión Hasta delirar Me pensarás Hasta enloquecer Tu fantasía Tu fantasía Tu fantasía Lo que al despertar Tu obsesión Hasta delirar Tu fantasía Lo que al despertar Tu obsesión Hasta delirar Me pensarás 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 Tu fantasía Me pensará Tu obsesión Hasta ver irá Hasta ver irá Hasta ver irá Me pensará Tú me pensarás Me pensarás Tu obsesión Hasta ver irá Me pensarás